Música Por qué al lado viene el escopeta wey, por qué no te gusto ya No me mencionas ese más, es que te voy a pegar, te voy a pegar Espero que nadie esté acostado, porque se vaya a dormir Cuidado, esos come cerebro son inmunes al gas, soldado Wey, echate, wey, echate, rápido, rápido, rápido No hay nada wey Anda, de madre que no se agarró de la cuerda Estación de suministros en camino ¿Sabes dónde yo también estaba cayendo cuando estaba así solo, que a veces se salían así? Me iba al estadio, en el estadio es 100% seguro que la caja del medio tenga tus armas Sí, sí, hay cuatro casas en el medio, ¿no? Dale Son tres naranjas y las armas Nuestro enemigo, soldado enemigo acercándose Dale piche de dinástica, bro Ya cayó gente Cuentos, voy hacia la marca La infestación está a la mitad Concentrémonos Igual Ay, están arriba Está todo asqueroso de dinero Llegó un zombie y se transformó Que mierda Debe ser transzombie Vete a la verga Genial Estoy fantabuloso Llegó gente Voy por abajo Va subiendo, va subiendo Lo tenemos acorralado Nos teníamos acorralados Es bien lo dicho Vámonos Que venía por abajo Y tú por arriba Ah no, pues aquí estamos en zona Te estoy diciendo Pero no se escucha Sí, güey muerto Interesante Tiene los dientes muy feos Los muertos se levantan, soldado Prepárate Apenas se está levantando Tengo horas de cinco horas Y eso Apenas se está levantando ¿Qué onda? Bendigo como el cerebro Se lo voy a apodar El como el cerebro Se fijas alergia a todo el puto dié wey por qué pifis por el cambio de clima estornudio y estornudio a ver si no me enfermo wey cuídese mucho pifis porque anda al dengue a todo lo que da a esta edad ya no se debe de me enfermar wey mira cualquiera ponle que si me enfermo de dengue ya no voy a jalar y voy a estar jugando aunque me esté muriendo la de tal ave no lo piensas donde vamos al estadio vamos a pero te pude jacquino que es que cierra a la terminal de barcos cruise terminal si sabias que de barcos no es de aviones no mames de cruceros de hecho ay me caí pifas no pay me que de hecho que ni sabía que era un aeropuerto o algo así bueno algo así no porque me decían el aeropuerto yo pensé que era como un centro comercial yo les decía no ya no les decía el aeropuerto vamos no puede ser en esta madre lo vamos aca arriba como son desesperados yo no me voy a ir todavia adiós es que fui volando en el adiós es que aqui tienes toda la vista desde arriba lo que no tengo es un self wey me falta un selfie me falta un selfie llego un vato aqui arriba hay un zombie hay un zombie ya volvieron verga eh ya volvieron verga con el zombie ah lo mato si caigo no me quiebro las patas eh no si traes el alpinista no no mas no abrazas el paracaídas anda la verga casi me muero si eres el paracaídas llego que es tu madre llego tu cola wey llego tu hombre si me quebraban las patas wey neta que de red esto me mataban nomas para recuerdo al cielo LBR ya pero si tengo alpinista wey aaaay casi me caigo estoy viendo me tengo caído los muertos si mueren y lo vamos a demostrar casi me da ficha que si le das asi como que mucha vuelta se busque el mono como? lo has visto yo lo sigo viendo normal en que sensibilidad lo tienes? ah de que se ve tu cuerpo ahi doblado si simon es para la izquierda nada mas para la derecha no nooo ah si es cierto y para la derecha si se ven los piecillos donde vas caminando que inteligente es que ya lo había hecho es que ya lo había hecho je 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 j si se ven si Hay algunos contratos que aumentaron sus pagos, tómalos y cóbralos primero. El tema es que va a terminar en el estadio. Controla a los soldados, la importación está al 50%. ¿Qué está pasando? Ya me van a ir a matar. No sé, como quieras. No lo veo. A la verga, monstruito, este cabrón. Él es mi héroe. ¿Y cómo era? Quiero un héroe. ¡Quiero un héroe! Están parqueando a alguien, están parqueando a alguien. Ahí viene el gato. Ya lo mató. El gato lo mató a putazo limpio. Pues limpio limpio que tú digas no. O sea, mano limpia pues. Pues tampoco porque te le di algo en la mano. Bueno, con la cacha de la mano limpia. No sé el gato. Cuerpo a cuerpo. Se lo chingó cuerpo a cuerpo. ¿Frotó su cuerpo contra el otro o qué? Sí. Hizo fricción. Y lo sobrecargó. ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? Eh... ¿Tengo más gente? ¿Estás cómoda? ¿Sí? ¿Yo no? Eh... No hay ni... Ah, yo sí. Te encontré un ser. Yo no había dos vatos arriba. Enemigo en movimiento. No lo veo. No lo veo. Det, qué pendejo. ¿Lo mataron? A mí no. Ahí hay manos. no sé tú pero yo ya me voy a la verga ya se movió esta madre de las que se dar de muy vergas y lo mataron la infestación está a la mitad concentrémonos el mosquito el mosquito me da risa yo sé que estaba más alto y no está aquí en volada no vamos a tener que bajarnos pero por abajo es porque para allá la verdad es que se están yendo para acá para acá disparar Pero aquí estamos un poco comprometidos porque no tenemos nada de cobertura delante de él, ¿qué me explico? Bueno, te digo, la casa. Los del estadio no tienen nada de cobertura. Bueno, igual podemos bajarnos. Tenemos un zombi a la izquierda. Nos metemos adentro cuando empiece todo el desmadre. Quedan dos güeyes, güey. O afuera. Quedan dos güeyes, güey. Quedan solo, güeyes. Aquí lo tengo. Cuérdelo, 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 cuérdelo. Cuérdelo, 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 cuérdelo. Sí, cabrón, déjame la reporta. Mira, le disparó otra vez el carro. No, güey, déjalo, reporto. Trampa, abuso. Seguro, chate de texto spam. Chate de texto ofensivo, chate de texto ofensivo otra vez. Ah, no es de voz. Hombre de área ofensiva, insignia de clan ofensiva. Cuérdelo. Uy, la corrida de esta no. Sí, güey, es que no hubo equivado. Es que vamos a para del estadio, ¿mejor? ¿Para que hayaeted el ONU? No vemos acá. Uh, okay. No sé, venga. O sea ¿vamos y dos nos vamos al estadio, pu*****, o nos vamos a ver directo desde el estadio? Chica, 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 pu*****. Nos recaemos en el estadio o caemos directamente desde el Julius Montenegro de los Golfos 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 de los Golfos? No, vamos al estadio directo, agarramos las amas a ver quien las gana y todos y así de todo, todo bueno. 5 4 3 2 y cuánto